Música Ay, yo me quedo fría Dice después mi primo que no tiene dinero Pero trae a la novia, pero hace aquí a Michael Matthews Que lindo Tú vas a ver ahora Música 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 Están bien Primo, está bien Prima Están bien, están bien los dos Míralos Estamos bien y malas Y te tienes de malo No, de malo nada No, lo que pasa es que anoche soñé con ustedes Casualmente soñé de que iban por la calle Y entonces yo le pido a los dos dinero prestado Pero los dos me lo niegan Y me miran la espalda y se van Y de pronto, pum Le caí un palo en la cabeza a cada uno Y los quise ayudar Pero preferidme caminando Porque el palo que le cayó en la cabeza Era un palo de esto de electricidad Que yo le tengo miedo Y entonces cuando me meten miedo a la electricidad Preferí que ustedes se electrocutaran y no ayudarlos Pero no Fue un sueño también Ven acá y ¿qué hacen aquí? Eh, a ver El problema es que Ella vino No, yo, yo quería Pero tú me, tú me dijiste Que vino a operarse, maravilla ¿Qué? ¿Qué? Lo he escuchado Vino a operarse ¿Tú sabes el peligro de lo que tú me acabas de decir? ¿Tú me acabas de decir a mí que la voy a operar a ella? Una muchacha que todavía no tiene social security Una muchacha que está acabada de llegar Que va a recibir a Dios ¿Tú sabes que el gobierno no le va a dar ayuda Si ve que está cogiendo el dinero para operarse? Que no, no hay maravilla Lo va a pagar yo Yo tengo mi dinero Ah, ¿por qué? ¿Entonces tú tienes dinero? ¡Wow! Un poquitico Un poquitico Bueno, ¿no sabes qué? Te recomiendo que la cuides a ella Que es tu novia Que es como mi prima Que es como si fuera de mi señor Ella le tengo un cariño especial Cuídame Y ese dinero Préstamelo a mí Ya que no lo vas a usar Para algo que yo necesito de urgencia Mira, no me digas que no ¿Qué pasó, mi amor? Que no, que yo no quiero problemas aquí Yo quiero estar con todos mis papeles en reglas No vas a tener problemas, tranquila Porque no te voy a operar Préstame ese dinero que no necesitas Y no me lo vas a decir Que no, que tú sabes que Mira, lo que te pasó en el sueño Y todo puede pasar de verdad Ya, vamos, vamos Vamos a hacerlo de las ayudas Porque yo así no puedo vivir Ay, Dios mío Pero si ahora sí me puedo hacer La cinturita de mis sueños Tres, cero, cinco, doce, cuatro, nueve, seis, treinta y seis Tres, cero, cinco, doce, cuatro, nueve, seis, treinta y seis Yетуير診 Tres, cero, nueve, seis, treinta y seis Tres, cero, nueve, seis, treinta y seis Gracias.